Vámonos con, ay Jesús, no, 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 yo no lo podía creer ahorita que se publicó, resulta que en la opinión el diario en los Estados Unidos que confirmó que Fernando Colunga se fue de de Malverde, ¿no? Sí. Ellos lo dijeron en exclusiva el fin de semana, pues resulta que también en exclusiva han revelado quién lo sustituye y es Pedrito Fernández. No más. Pedrito Fernández. Oye, ¿no tienen miedo que se les vuelva a ir? Ya ves que abandonó la última en la que estuvo. Ah, es cierto, pero pues a lo mejor aquí no va a estar Marjorie de Sousa para que salga corriendo, porque ese fue el motivo. Es que acá va a ser un santo, ¿no? Sí. Va a besar, no va a besar, entonces. ¿No va a besar? ¿Quién no se vuelve santo cuando se muere? Sí, pues supongo, ¿no? Entonces quiere decir que antes sí. Pues ya ves que Cristo anduvo con la Magdalena, ¿no? Dicen. Ay, Jesús, no te metas en cuestiones religiosas. Bueno, pues eso dicen, yo no sé. No te metas en cuestiones. Oye, no, pero Pedro Fernández, este, pues que habría sido contratado según la opinión para reemplazar a Fernando, a Fernando Colunga. Ok. Ok, que le llegaron al precio, pues bueno, tenían muy poco tiempo para decidir, ¿eh? Tampoco crees que tenían la vida. Tenían dos semanas para decidir quién es el nuevo Malverde. Sí. La opinión dice que lo darán a conocer en los próximos días en los de Telemundo. Van a revelar que Pedro es el que ocupará el lugar de Fernando y pues es un otón porque es el regreso a las telenovelas. Como dices tú, la anterior la abandonó. Por ahí de 2014, cuando estaba grabando hasta el fin del mundo Te Amaré, pues su esposa le pidió que se fuera de la telenovela porque le daban celos las escenas amorosas con Marjorie de Sousa. Pedrito dijo, me siento mal, me da el vágido, ya me voy. Y al siguiente día estaba dando una rueda de prensa presentando un nuevo disco. O sea, que del vágido ni hablamos, ¿no? El problema que yo le veo a Pedro ahorita, bueno, aparte de que no creo que, pues no sé, va a ser un personaje muy raro, si es cierta la nota, es que trae como muchos procedimientos estéticos, ¿no? Ah, no vamos a ver si está llorando o se está riendo. Exacto, es lo que le han criticado en sus últimas presentaciones. Entonces, pues en los tiempos de Malverde, obviamente, la cara era lo más natural posible, ¿no? No, no existía el Botox. No existía el Botox, no existía el ácido lulineado. Y alulónico. Y alulónico. Gracias, Manny. Ahorita que termine el programa nos ves, ¿cómo no? Es el principio. No, sí, sí es cierto. La verdad es que tienen, tienen toda la razón. La cara, sí. O sea, uno no sabe si está cantando Yo no fui o el aventurero. O la mochila azul. O la mochila azul. Entonces, vamos a ver qué pasa. A lo mejor ya, igual ya, acuérdate que son sustancias que el ácido y alulónico se da a los seis veces, ¿no? Sí, aproximadamente. Y el Botox también. Entonces, de cuando lo vimos. A mí el Botox me dura como seis, nada se cree. De cuando lo vimos en la academia a como lo vemos ahora, ¿quién sabe? Igual y ya. Pero pues entonces se va a ver medio colgada la cara también porque luego se les cuelga. Pues algo le tienen, algún amarre que le hagan ahí en la espalda, no sé. Algo, pero bueno. Él en el pecado de Oyuki. No, pues me gustaba más Rafa Maya, la verdad. Oye, hablando de Rafa Maya, ¿qué crees que me contaron? ¿Qué pasó? Que sí, Jesús, es el actor más cotizado en Telemundo. Ya ves que ayer nos comentaban que estaba muy caro y entonces yo dije, y creo que tú también lo comentaste, igual, más caro que Colunga, pues que hago mis indagatorias. Ajá. Y que me cuentan que sí, que es más caro que Fernando Colunga. Ajá. Que cobra más que el Ferni. Que unos cien dólares más o mucho más. No, 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 un buen, un buen. Porque además cobra en dólares porque es Telemundo. Entonces, él es el actor de telenovelas más cotizado en este momento en la televisión hispana, Rafael Amaya. ¿Cómo la ves? Por cierto, vimos a Julio César Chávez también dando una entrevista diciendo que Rafa Maya ya tiene nuevos proyectos, ¿no? Ajá. Es lo que él está diciendo que ya. Sí, lo dijo Julio César Chávez, ¿no? Julio César Chávez. Sí, 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 el ídolo mexicano. Entonces, Rafael Amaya, sí, señores, es el actor más cotizado de toda la televisión hispana. Bueno, tiene cierta lógica, ¿no? Porque los preciazos, los sueldazos son de un tiempo para acá. En los tiempos en que Fernando Colunga empezó, los sueldos no eran tan exorbitantes como ahora, ¿no? Ajá. Porque las novelas se venden y se venden carísimo, como van a muchas plataformas y a muchos países. Entonces, tiene lógica. Y aparte hizo seis temporadas, si mal no recuerdo, del Señor de los Cielos, la serie más exitosa que ha tenido Telemundo. Sí, eso lo elevó. O sea, lo elevó muchísimo, elevó. También me contaban cuánto gana José Ron. También. No, te desmayas y te digo cuánto gana José Ron por telenovela. Te desmayas. Bueno, no, mejor me digas porque me desmayo. No, cantidades que hay, nanita. Ya que hablabas del Señor de los Cielos, Matías Novoa declaró a People en Español que él está listo, dispuesto y a lo que quieran para hacer la octava temporada del Señor de los Cielos. O sea, como si fuera poco haber tenido siete temporadas en las que pasó exactamente lo mismo durante siete temporadas. O sea, balazo, balazo, otro balazo, pues ahora una octava temporada porque tú no lo pediste. Porque usted no lo pidió, regresa el Señor de los Cielos sin Amaya, ¿no? Exacto. Sería hacer una octava temporada con el protagonista que con el que nos quedamos, con Matías. Imagínate nada más ocho temporadas, pero de lo mismo, de lo máximo. Ay, no.